Es para el IMSS motivo de mucha satisfacción que se haya realizado este convenio, que es innovador, es el primero de este tipo en el estado de Zacatecas y uno de los primeros en el país, para darle servicios médicos también de invalidez y vida, seguro de invalidez y de pensión por vejez en un momento dado a estos 46 ejidatarios pagados por la mina Camino Rojo en esta retribución social, que esperemos que sea, entre otros muchos apoyos, un motivo de desarrollo para toda la comunidad allá en Santiburzo. Pues más que nada es transmitirle lo contento que estamos con este paso que se dio. Sabemos que con esto podemos dar una mejor calidad de vida para nuestros compañeros. Agradecemos a quienes nos acompañan, que nos han apoyado, pero sobre todo a la empresa alumna Camino Rojo, porque como bien mencionó el licenciado, ellos asumirán el cuerpo total de lo que eso ocasione, mientras hubiera eliminado la misma región. Creo que este es un ejemplo claro de que podemos trabajar, autoridades, ejidos, la industria privada, el proyecto de este tipo, pero pues parte de la idea de esto, de difundirlo, es porque no es exclusivo tampoco para mineras, también otras industrias pueden incorporar también este esquema.